Hemos hablado aquí del caso Viridiana, ¿en qué va esta historia? Hemos buscado para hablar de este tema importante, sin duda, al maestro Netzaí Sandoval, que es el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, y te agradezco, Netzaí, que estés aquí para hablar de este caso, para hablar del momento que se vive en este caso, y te pediría que nos cuentes desde el principio, aunque hemos abordado el tema y el caso, para quienes no hayan seguido de cerca esta información, será importante que nos coloques en sintonía para dar noticia de lo que está ocurriendo en estos momentos. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen, me da mucho gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Pues el caso de Viridiana es un asunto de naturaleza penal en donde imputan a una mujer de haber cometido delitos en conjunto con un grupo de personas, les acusan de haber empleado una organización para traficar con indocumentados. Ese es el delito del que se les acusa. Pero el problema con este caso es que no se juzgó nunca con perspectiva de género, nunca se analizaron las circunstancias específicas de Viridiana. Viridiana es una persona, pues bueno, que ha tenido un proceso, digamos, de, yo diría, de emancipación respecto a esta pareja frente a esta persona, que era el padre de sus hijos, el padre de dos hijos que ella tiene, pero es una persona o establecer una relación, digo yo, de enorme desigualdad, una relación que podríamos llamar asimétrica de poder. Es decir, él tiene 30, más de 30 años más que ella, es una persona, digamos, en una situación enormemente vulnerable. Viridiana tenía, digamos, era una madre soltera, ella tenía unas condiciones socioeconómicas que no la favorecían, concretamente no tenía una educación formal, digamos, hasta el bachillerato. Y esto la puso en una condición de vulnerabilidad frente a esta otra persona que es, digamos, imputado en la comisión de este delito, este delito de tráfico de personas. Eso es, digamos, el marco en el que se presenta este caso. Ella, insisto, digamos, es un ejemplo de muchas falencias del sistema penal mexicano. En este caso se presenta tortura, tortura no solo en contra de Viridiana, sino incluso de otros de los co-imputados. Viridiana fue arraigada. Esto es muestra de la aplicación en años anteriores de este, estos instrumentos, pues, que son contrarios a los derechos humanos, contrarios a las convenciones internacionales de derechos humanos, este instrumento del arraigo penal ha sido cuestionado por la Corte Interamericana y por otros organismos de derechos humanos, y sin embargo se aplicaba, y todavía sigue vigente en México, aunque su aplicación ha caído en desuso, pero, pues, digamos, estos grandes problemas de este sistema se presentaron en el caso de Viridiana, estas injusticias sistémicas que, pues, a veces generan estas injusticias. Digámoslo así, Netz, ahí déjame ver si tomo la esencia de lo que estás diciendo. En el caso de Viridiana, pues, ha sido imputada, ha sido procesada, está en una circunstancia que ahora la Suprema Corte de Justicia va a intervenir y ahora nos cuentas esta parte de la historia, pero digamos que la participación de Viridiana en estos delitos que se le imputan a ella y a quien era su pareja, los hizo, participó de manera forzada, fue obligada a hacer lo que hizo, esa es la atenuante que ustedes alegan para que entonces el tratamiento judicial sea distinto. No, no, Carmen, me parece que la pregunta es enormemente pertinente. No, no es eso. Viridiana no forma parte de esta organización criminal, ella no participó en estos delitos. Digamos que su, su delito es haber tenido una relación Es decir, ella no forma parte de esta organización, ella no participó en el... No hizo ninguna acción específica que favoreciera voluntaria o involuntariamente que ocurrieran los delitos. Entonces, ¿por qué se le imputó ella? Justo la prueba fundamental en contra de ella es una prueba circunstancial, es decir, haber estado o haber vivido en el mismo domicilio que esta otra persona, haber tenido, digamos, una relación con él, haber sido encontrada en el lugar donde fue detenido, pues el autor de esta conducta delictiva. Te pongo un ejemplo, una de las pruebas también críticas en contra de ella o cruciales es la declaración de un testigo único, ya de por sí esto tiene poco valor probatorio en materia penal, pero esta persona, este testigo único, es una mujer que además señala que fue torturada y que fue obligada a firmar declaraciones ante el Ministerio Público. Y esta otra persona señala, es, digamos, la única persona que señala a Viridiana como parte de este entramado o de esta posibilidad de comisión de delitos. Pero hay una circunstancia específica. La religión del hombre, de este hombre de 30 años mayor que Viridiana, le permite tener, pues, varias parejas. Y esta otra persona que la imputa es una pareja del imputado principal. Entonces, lo que hay en contra de Viridiana, insisto, no son más que pruebas circunstanciales o pruebas que no se sostienen, como este caso de un testigo único que además afirma que fue torturada para firmar esas declaraciones. Y lo único que hay, insisto, es, pues, que estuvo viviendo, que estuvo, que tuvo hijos con este... Con esta persona que fue la imputada. Se está cortando la comunicación. Ahí se congeló tu imagen un momento, pero estabas en el punto de explicar que, bueno, pues, estaba ahí cuando fue detenida la otra persona con la que vivía. Así es. Yo incluso no me atrevo a decir que fue su pareja, Carmen, porque Viridiana siempre ha sostenido que ella, digamos, no estableció una relación verdadera, formal con esta persona. Sí tuvieron hijos, pero, digamos, prácticamente ella estuvo involucrada en esta relación de una forma forzada. Es decir, ella es una persona con escasos recursos, establece un encuentro con él, tienen dos hijos gemelos, y entonces esto la obliga a depender económicamente de él. Pero esa dependencia económica, pues, yo no le llamaría una relación de pareja, sino una relación de subordinación. Entonces, ella tiene esta circunstancia de subordinación, insisto, una persona con una relación totalmente asimétrica de poder con un, digamos, insisto, 30 años mayor que ella. Ella no se encontraba, digamos, como un sujeto activo en esta circunstancia, sino, pues, yo le diría, ella es víctima de esta circunstancia. Incluso, me permito comentarte, compartirte, que la decisión del ministro Saldívar, cuando decide admitir el recurso, el amparo directo en revisión que nosotros promovimos, él mismo señala que la circunstancia viridiana era equiparable a la de una persona que estaba sufriendo trata. Es decir, ella estaba siendo víctima de este entramado criminal, no un actor, no un sujeto activo. Por eso te digo, yo no la consideraría, digamos, ni como un atenuante ni nada por el estilo, sino, en todo caso, más bien como una víctima de esta circunstancia. ¿Qué ha sucedido con el caso? ¿Cuál es el momento, la noticia, digámoslo así, de estas últimas horas respecto al caso de viridiana? Bueno, lo que ocurrió es que la Suprema Corte decidió admitir el amparo directo en revisión. Esto es una noticia muy esperanzadora, porque, como te comentaba, este caso nunca ha sido juzgado con perspectiva de género. Es decir, siempre se analizó simplemente pues que ella estuvo cerca del lugar de los hechos, cerca de los actores principales. Y bueno, se dijo, hay pruebas circunstanciales que hacen presumir que ella también participó, pero en realidad no hay una prueba plena en contra de ella. Y justo lo que nosotros tratamos de hacer ver en este caso es que esas pruebas circunstanciales se deben valorar también a la luz de la perspectiva de género. Es decir, hay una serie de vulnerabilidades que colocaban a Viridiana, digamos, insisto, en este rol más de víctima de este caso. Como no se juzgó con perspectiva de género, le planteamos a la Suprema Corte que este asunto podría establecer un criterio relevante, un criterio novedoso. Y justamente el ministro Arturo Saldívar decidió admitir este asunto, decidió que se dé paso al análisis de fútbol y una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver este asunto, pero ahora sí con perspectiva de género, ahora sí aplicando el protocolo de la Suprema Corte para estos casos y ya no, digamos, con solamente la evidencia formal en este asunto. Esa es una noticia, insisto, muy valiosa. Nosotros temíamos que no se estudiara de fondo el caso, que se valorara solamente, digamos, el tema de constitucionalidad, pero justamente el criterio del ministro Saldívar ha sido que el tema de juzgar con perspectiva de género es en sí mismo un tema de constitucionalidad. Es decir, que el derecho de las mujeres a ser juzgadas con este criterio a partir de estos protocolos amerita un tema de constitucionalidad. Y también, pues todo el fenómeno, todo el precedente que esto puede implicar en temas de tortura. Viridiana fue torturada, una de las coimputadas también fue torturada. Esto amerita, pues, un litigio constitucional que ha llevado a la Defensoría Pública Federal muy importante. Te comparto que, en principio, nosotros presentamos una denuncia sobre la tortura de la que fue víctima Viridiana y los jueces se habían, perdón, el Ministerio Público se había tardado en investigar este delito. No habían tomado las medidas, no habían investigado, no habían realizado las diligencias para detener a los responsables de la tortura en este caso. Y por eso promovimos un amparo para forzar a las autoridades ministeriales a investigar la tortura. Lamentablemente, pues, el juez de primera instancia decidió que no procedía a nuestro amparo, decidió que la Defensoría no tiene interés en estos casos. Y esto, pues, ha generado un criterio muy relevante también. Promovimos ante un tribunal colegiado un recurso de queja y nos dieron la razón. Y se aceptó que la Defensoría Pública, y esto es un criterio que ya han sostenido muchos tribunales, la Defensoría Pública tiene interés legítimo para pedir que se investigue la tortura de la que fueron víctimas las personas que defendemos. Esto es un criterio muy importante que también tendrá que ver, pues, en la resolución de la Suprema Corte. Pues, Netzaí, Sandoval, te agradezco mucho como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública que nos cuentes de este caso Viridiana y de lo demás que nos estás aquí platicando. Así que estaremos al pendiente para seguir de cerca esta historia. Gracias por estar aquí y buenos días. Muchas gracias a ti, Carmen. Igualmente, gracias a Netzaí Sandoval. Y, pues, ahí está esta historia y todo lo que aquí está involucrado. Son las 10 con 26.